Las tomas seriadas de la presión permiten confirmar el diagnóstico de la hipertensión arterial y definir el ingreso del paciente al programa de riesgo vascular. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. Para verificar si una persona es hipertensa, se le deben realizar varias tomas de la presión arterial en diferentes posiciones. Este procedimiento consiste en que se le toma la presión arterial a la persona durante tres días consecutivos. Lo ideal es que esa prueba se tome los tres días en la misma hora, idealmente en las horas de la mañana. Esta prueba se toma en tres posiciones. Se debe tomar con el paciente acostado, sentado y de pie. ¿Cuáles son las indicaciones? Que la persona esté en reposo por lo menos durante 15 minuticos, para que no esté agitada, que la persona no consuma café antes de la prueba. Idealmente que ese día vaya con ropita cómoda, que no le apriete el brazo para poderle tomar la presión arterial. La toma seria de la presión arterial generalmente se realiza con la presentación previa de una orden médica. Esta toma se manda en casos específicos. Por ejemplo, si la persona va a una consulta y el médico le encuentra la presión arterial elevada, o la persona consulta porque presenta síntomas como tinnitus, o sea, pues como un silbido en los oídos, mareo. Los parámetros normales de la presión arterial son 120-80. Si ya la persona presenta de 140 a 90 hacia arriba, ya se puede diagnosticar una presión alta. Y más si la persona nunca ha sido hipertensa, ahí se le debería enviar una toma seria. En esos tres días se saca un promedio. Ese promedio es el que determina si la persona es hipertensa o no. No, pero el diagnóstico final lo dicta es un médico. Yo como auxiliar de enfermería no puedo diagnosticar que la persona sea hipertensa o no. Simplemente anoto el promedio y ya la persona pide cita de revisión y ya el médico es el que determina si puede mandarle otra toma seria como para descartar o ya con esa puede dar el diagnóstico oportuno. Los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión incluyen la obesidad, diabetes, sedentarismo, antecedentes familiares y una dieta rica en sal.